Ha tenido la paciencia de soportar la construcción de este puente durante tanto tiempo, se ha atendido en lo posible, todavía faltan algunas de las cosas que han solicitado, paso peatonal, también los semáforos, en fin, pero vamos para allá. Sin duda la habilitación de este puente alivia la circulación de Heredia San José, en vista de que todavía nos faltan unas pocas semanas para terminar la construcción en el puente Alfredo González Flores. Resalto nuevamente este puente se llama Yolanda Oriamuno, el día después de la celebración del Día Internacional de la Mujer, es un digno homenaje a una gran mujer costarricense y sobre todo me tranquiliza saber que ya estamos listos para habilitar el puente. Así es que si usted tiene bien y me lo autoriza, señor ingeniero, vamos a empezar a recoger las vallas que están aquí para habilitar el puente y que entra. Este puente al igual que el González Flores no se inaugura, se habilita. Costa Rica ya lo tenía, no hay que inaugurar un nuevo puente, hay que construir democracia y gobernar con honestidad.